Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, amiguitos de luces. Siempre me veo sentir que son chucherrías. Sí. Sí, qué color es tan bonito. Es turquesa, es rosa, es de la misma gama cromática. Sí, muy monos. Venga, vamos a saco porque es que no tenemos tiempo, hija mía. Vale. Tenemos muy poco rato y sería bonito mirar las dos canciones, pero vamos a empezar por la nueva. Vale. Vale. Porque la otra quiera es que no... Llegaremos a ella y si no lo haremos mañana, a ver el tiempo que nos da. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mon? Perdón. ¿Un himno? Sí, ¿un himno de qué? Un himno. Un himno de mujeres. Bonica Naranjo dijo de... Y hizo un disco de canciones de Mina, porque esa es una canción de Mina original, y dijo que eran muy jodidas y que eran de las canciones más difíciles que había tenido que cantar. Mónica. Mm-hmm. Estaba buscando lo del humo azul hoy. Lo del humo azul. ¿Sabes que la canción dice...? Ven y elévate como el humo azul. Porque quería... La canción original se llama Fiume Azzurro, que es río azul, no humo azul. Y yo pensé, ¿será Fiume? Pero luego he mirado y... Humo es fumo, no Fiume. Bueno, da igual, cosas de la lengua. Entonces, he puesto que es el humo azul y he encontrado una cosa que me ha parecido muy divertida, que no tiene nada que ver con la canción, pero me parece muy chuli, que es que los coches, cuando queman el aceite en vez del combustible, sale un humo azul por el tubo de escape. Y he pensado, mira qué bonito, porque me parece una metáfora. Es, ya no tengo combustible, sino estoy quemando mi propio aceite para arrancar este motor, cuando ya no tengo ganas, ni combustible, ni energía. Entonces, me ha parecido una metáfora muy bonita para poder aplicarla a la canción y muy nallada. Joder, ya ves. Porque es como... Vale. Vamos a leerla una vez, por si tienes más dudas, apértelo de Taciturna. Vale. Es una cancionaza, tía, ¿eh? Sí. Muy difícil y... Tiene que estar llena. ¿Dónde coño está la...? Perdón. Aquí. Lo siento, estoy muy mal hablada, perdón. Bueno, pues como yo todos los días de mi vida. Venga. ¿Qué dice esto? Tengo el ansia de la juventud. ¿Qué es eso? Pues que... Soy joven y tengo esa ansia de que soy joven. Y que me quiero comer el mundo y que es que las cosas... ¡Uah! Tengo miedo lo mismo que tú. Cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. ¿Cuál es la puta realidad? ¿De qué hablas o de qué quieres que hable esta canción? No necesariamente tiene que ser la tuya, pero toda la canción habla de cosas... Es que es como que ya es frágil por las mañanas, como se levanta, como que ve la realidad. Se ve el careto mañanero y dices... ¡Oh, my God! Bueno, seguimos leyéndole y luego hablamos de yo. Vale. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje hasta en el corazón y al anochecer vuelve a florecer, lubrica la ciudad. No hay en el mundo, no. Nadie más dura que yo. Vale. ¿Qué habla de todo esto? O sea, yo lo entiendo como que por la mañana es débil, tal, frágil, por lo que sea. No sé por qué tampoco. Bueno, le damos un sentido ahora. Vale. Y por la noche, pues, pelo acrílico, pues, bien peinada, el cuero, el taconazo, el maquillaje hasta las entrañas, poderío. Te empodera mostrarte como quien es frente a los demás, maquillarte y salir a reventar la noche, ¿sabes? Tienes una vida que te entristece, sea la que sea, ¿sabes? Que es una tristeza de las cosas que nos salen mal, del trabajo, de los sueños, de las frustraciones y tal, pero de pronto llega la noche y ¡pam! Además, como que en el primer párrafo, cada amanecer, me da un mal ver, nadie más frágil que yo. O sea, amanecer, nadie más frágil. Anochecer, nadie más dura. Por eso, está súper claro eso, ¿no? Sí, muy bien. Sobreviviré, buscaré un hogar entre los escombros de mi soledad, paraíso extraño donde no estás tú, y aunque duela, quiero libertad, y aunque me haga daño. Eh, 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 ¿qué pasa? ¿Sigo? Ah, ¿verdad? Debo sobrevivir mintiéndome. Tacitúrna me un día en aquel bar, donde un ángel me dijo al entrar, ven y élévate como el humo azul, y no sufres más amor. Y desgarrándome, algo en mi vida cambió. No es que yo lo quiera tirar siempre todo hacia lo mismo Pero vamos, creo que la canción tiene una lectura Bastante Bastante queer, bastante LGTB También, realmente, sabes que la semana pasada Te hablé un poco de eso Si lo lees, lo mires por donde lo mires Tiene un poco también de ese tipo de cosas A lo mejor es porque en mi cabeza Sé que esta canción de Mónica Naranjo Es también un himno marica, ¿sabes? Entonces de pronto tiene mucho lo de Sobre ir mintiéndote Tu realidad Pues es un desastre Pero luego llega la noche y vas a un bar Donde una persona está afuera Y conoces a otra gente que es como tú Y tal, y encuentras como un lugar ¿Sabes? Eso es algo que no hace falta que indaguemos en ello Pero que puede estar Porque yo creo que Mónica Naranjo es Una diva del colectivo En realidad, ¿sabes? Como tú lo eres y como tú lo vas a ser, ¿sabes? Entonces es maravilloso Porque no tenéis nada en común Nada que ver entre vosotras Pero Creo que las dos Entendéis mucho ese movimiento Y apoyáis desde el mismo lugar Las disidencias O que la gente sea quien quiere ser Como quiera ser ¿Sabes? Creo que Hemos hablado mucho de esto Tú y yo Del empoderamiento A través de ser quienes somos en realidad ¿No? Porque cuando hemos hablado de Yo me ponía la falda Era corta Y se reía No me decía no sé cuánto Pues me la ponía más corta todavía ¿Sabes? O sea, que el hecho de Rebelarte contra los demás De ser tú misma Hace que seas Una superviviente ¿Sabes? Y creo que eso es algo Que es importante Dentro de la canción Que desde Toda la canción A mí me hace ilusión A escombros Soledad Tristeza y tal Pero de ahí Aflora No sé cuál es la flor esa Esas flores que son tan duras Que crecen en el cemento En la peor circunstancia posible Pues tú eres esa flor ¿Sabes? Que la circunstancia es terrible Es un horror ¿El musgo? Podría ser Porque no, cariño Podría ser Eres musgo Nallara Que palabra más fea Musgo Pero es bien que quedan Es bellos Sí Pero imagínate la imagen De unos escombros Y tal Pero dentro de la miseria Y de la mierda Alguien nace Su propio paraíso De soledad Y florece Como una maravillosa flor Como quien es en realidad Delante de los demás ¿Sabes? Como aquí ya gastan Con el corazón Y con pelo acrílico Como una rosa En verdad Llena de espinas Me parece bien Sí Celo Vale Entonces ¿Qué pasa? Pues que Esta canción Que tiene tanto poderío vocal Y tiene tanto griterío Y tantas cosas Y eso tú lo controlas Tiene que tener también El otro lado De Eh... De haber transitado Por cosas dolorosas Para poder llegar A desgarar de ese modo Con tu voz ¿Sabes? De que no sean Unos griteríos Que salen Desde tu chorro de voz Si no Sabes lo que te dicen siempre Es que cuando lo haces Tú parece que es fácil Y tal ¿Sabes? Siempre va a parecer fácil Porque tienes un dominio Extraordinario de tu voz Pero creo que cantar Este tipo de canciones No tiene que ser fácil Emocionalmente ¿Sabes? Porque estás hablando De cosas que a priori Son duras Son difíciles Entonces creo que Tendrías que estar En algo Un poco tortuoso Desde un principio No sé cómo lo ves tú Que yo te quiero acompañar Esa es mi opinión Pero quiero que sea ¿Qué te gustaría mostrar En esta canción Ayara? Pues No sé Es como que me quiero desgarrar Eso Quiero desgarrarme O sea Es como la última gotita Ya de esto Y no sé Como desgarrarme Que También no me gustaría Me gustaría que Cuando me dicen Se ve fácil Cuando lo cantas Pues en esta canción Me gustaría que no se viera Que es fácil Es justo lo que te estaba diciendo De que Aunque sea fácil Porque no lo ves También te digo No lo ves No me cariño ya Cariño tía Es una canción facilísima O sea No se va a ver fácil Porque no lo es De hecho ¿En qué jardín me he metido otra vez? No, amor No, amor Ay Esto creo que es la canción Más coherente Que ha llegado a sus manos Yo la adoro La amo Obvio Es un himno Claro Por eso Es un himno ¿Sabes? Pero Creo que Tiene que parecer difícil Porque tiene que ser difícil Porque tiene que conectarte Con algo emocionante ¿Sabes? De Lo que preguntabas antes Te hace turno muy bien En aquel bar ¿Vale? Es una persona Que ha salido un poco Desubicada Totalmente Sin saber dónde va Triste Mal Y de pronto llega a un lugar De pasen, pasen aquí Dos chupitos, cinco euros No sé cuánto Y tal ¿Sabes? Y entonces entras Y te das cuenta Que ese lugar Es un lugar Que te empodera Donde te puedes subir En una tarima Y ser lo que quieras ser Donde puedes quitarte la chaqueta Y quedarte sola En el sujetador Porque te empodera Y porque te sientes libre Y porque puedes gritar A toda la gente Que eres una superviviente Que la vida te ha tratado mal Que la gente Ha criticado a quien eres Y que tú esas críticas Las has cogido como una bandera Para ondearlas frente a los demás Eso soy Y yo digo ¿Sabes? Eso tiene que ser Entonces es cierto Que toda la primera parte De la canción Darle un peso De tienes que darle peso Esas mierdas que digo a veces De alma vieja De gente a la que le han pasado cosas Que no parezca como ligero Sino que parezca Algo que se arrastra ¿Sabes? De... Estoy cantando Me cates No me pide el micro Estoy cantando aquí Pero en realidad Podría estar Gritando En la consulta del psiquiatra ¿Sabes? Porque estoy mal O sea, quiero que estés mal Que empieces Que estés mal Para enseñarnos que ¡Pah! Que de ahí se sale Y que puedes ser Quien tú quieras ser Vale Es un grito de libertad Es un canto a la libertad ¿Sabes? Es que de todo lo malo Se puede salir, Nayara ¿Sabes? Sí La gente no nos entiende Pero no suelo Pero me la suelo Exacto Vale Pero Aunque Aunque En muchos momentos Porque has tenido Un referente Que es tu madre Y tal Que ella ha hecho Lo que ha querido En la vida Tú has vestido Como has querido O has sido Como te ha dado la gana Y no siempre has tenido Mucho problema externo Con eso Pero sabes que Hay mucha gente Que sí Que ha tenido mucho problema Y que te has hundido Habla O sea Yo me imagino Alguien que está Muy deprimido En un principio ¿No? Que está mal Y de ahí Porque para Sobrevivir Tienes que estar Al borde De no vivir ¿Sabes? Para ser Una superviviente Tienes que haber pasado Por algo malo En lo que dices No De aquí De esta mierda Tengo que salir De este pozo De la depresión Tengo que salir ¿Vale? ¿Lo hacemos? Vale Igual estaré fatal ahora No te preocupes Sí La voy a marcar de voz Porque estoy un poco Regulinchi Amor Como Si no Vale Vale Amiguitos de luces Que como hoy Estamos ya Que lo estamos tirando La casa por la ventana Yo creo que esta canción Que empieza Perdón Diciendo cosas Tan desgarradoras Como me derrumbo Al ver la puta realidad Merece como mínimo Que no tengamos Tanto blanco Luces neón Por toda la academia Y me pongo putón Ay Abril Ay amiga Jo Guau Además no hay playback Vale Pero la hacemos La hacemos en pequeño primero Para que no vayas directamente Para que sea más fácil De nosotras en el suelito Vale ¿Sabes? Para que me la cuentes a mí Cantándola y tal Pero sin volverte loca Vale Para que no pasemos Las cosas por alto Para que haremos Lo que digo siempre Demos la importancia A las cosas que decimos Vale Entendemos lo que decimos Entonces Demos la importancia ¿Vale? Vale Luego todo eso Si es lo de siempre Un peldaño Otro peldaño Luego acabas haciéndolo Muy grande Pero siempre Si vamos directamente A lo grande Y nos saltamos cuatro pasos ¿Sabes? Poquito a poquito Sí Granito a granito A ver Espera ¡Gracias! 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 vale muy bien vamos a hacer una vez más no te hagas daño vale vale pero ahora vamos a subirlo vale porque yo no estaría hay una cosa que para que veamos que tu supervivencia sale de un lugar dramático restale restale sonrisa porque es como por cómo has llegado gracias a quién has llegado aquí a quién a usted sí aquí como llegaste aquí gracias a quién es a mí eso vale cómo sobrevives frente a lo que te diga la gente cómo sobrevives quién te apoya yo eso entonces no es fácil amor porque si leo si lo hacemos de queda como ligero y parece fácil vale pero no tiene ni puta gracia vale vale sabes que si yo he llegado hasta aquí por todo mi potorro y estoy aquí y me voy a comer en el mundo si hace falta que tengo que romper esto vale estoy aquí rugidos griteríos desgarros creo que es una canción que da también para que puedas hacer estas cosas que yo siempre digo que no de ojos cerrados y tal porque es para afuera pero es para ti también es para ti porque esto es lorca es teatro sabes es grande es intenso y tú lo haces verdadero lo estás haciendo verdadero que es lo importante y tener la base vale vale muy bien el arranque estás como una cosa que no se sabe dónde estás sabes que estás como deprimida y tal y eso hace que pues que economicemos para que cuando lleguen todos los griteríos tengan un sentido sean impresionantes y sorprendan vale vale aunque esto es importante mira lo que dice la canción y aunque me haga daño aunque duela quiero libertad vale duele ser libre ser libre no es como vale ser libre ser libre tienes que soportar un montón de cosas que la gente te critique que la gente se meta contigo que la gente te diga que no debes ser libre pero aunque duela tú solo tienes una vida y que quieres libertad aunque te haga daño vale es que te veía y es que quería desgarrar quiero desgarrar es que ahí loba vale vale lo entiendes muy bien es que lo veo clarísimo sí lo veo clarísimo estoy hablando de ello pero para que lo vale antes hablado con juanjo y el drama es gustoso de trabajar sabes porque el drama lamentablemente yo me regodeo cuando estoy triste a veces de un modo inconsciente me regodeo está fatal pero si estoy triste a veces me pongo música más triste y me pongo ahí para yo también vale claro totalmente sí sabes pues esa canción es para unirse en la mierda y salir de ella salir de ella y me me pongo unas marcas de guerra con mi propia mierda y salgo vale que guay es que le das unas vueltas a las canciones amor pero por favor si es que tú eres esta canción tía es que le das siempre como la chispa la movida muchas gracias cariño la chispa está eh tú y yo te la yo te la digo pero tú ya tú sabes llegar solo a ella eh lo que pasa es que muchas veces no hacemos el es normal porque estamos acostumbradas a bueno pues a cantarla a sacarla adelante y tal y todas las canciones tienen cosas escondidas que son regalos por para para que nos enganchemos a ellos en función de lo que necesitemos porque yo quiero verte desgarradora en esta canción como estaba viendo que apuntabas ahora sabes entonces aunque fuera el patio de mi casa buscaríamos el desgarro ahí sabes porque las versiones dan para mucho para que tú cojas y hagas lo que quieras con ellas es súper guay es que ya con todo lo que me has contado y todo lo que me has intentado como transmitir quiero que todo el mundo cuando escuche esta canción versionada por mí sientan como que se la están cantando todas esas personas que han intentado como cortar alas no dejar ser libres criticar juzgar que digan este es mi grito eso con este grito te espanto eso que tienes una final por delante lo hacemos una vez de piecita si vuelve te loca eh te la sabes eh te escondes la letra pero te la sabes voy a beber vale te voy a dar el play yo vale tú métete en todo esto que me acabas de contar es eso vale vale joder menos 5 mierda ya jolín como pasa el tiempo ya haremos la de memoria la haremos la haremos mañana cuando sea tú concéntrate vale en la puta realidad coño con no 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 Gracias. 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 cogiendo y tú quieres liberarte de esto porque yo no te dejo ser libre vale entonces intenta intenta escapar la sensación de querer escapar sabes es lo que tiene que tener la canción sabes porque aunque me haga daño quiero libertad sé que me va a doler y no me importa arriesgar mi vida para ser libre porque sólo tengo una vida sabes y eso es doloroso sabes imagínate que de pronto pues tu familia te dice no queremos que seas cantante no de búscate mía en ese supermercado de un puesto de reponedora no es eso pero pero es difícil tomar ese tipo de decisiones es difícil romper con todo para por tu propio interés y esto es que tienes que ser tú misma a tu manera aunque duela aunque tengas que dejar muchas cosas detrás aunque tengas que hacer sacrificios que sean dolorosos entonces toda esa parte tiene que verse visceral vale por eso cuando te decía es que cuando cantas a veces parece que sonríes cuando sabes ya entonces eso intenta no se puede porque a lo mejor es que necesitas la boca para la nota pero para que entiendas el hecho de que que parezca que es doloroso siempre que esté un poco apretado sabes que acabes diciendo ahí queda eso es como me ha dolido me ha dolido me he liberado sabes la típica película cuando alguien se hace una herida y tiene que coserse la sí mismo con una y duele un montón esto es esta canción tú tienes una herida muy dolorosa y te la tienes que coser tú misma cariño vale coges tú la aguja y aunque duela quiero ser libre te han arrancado las alas no te querían que fueran libres pues tú te has conseguido las heridas te has pintado y ha salido a la calle a comerte el mundo y te han dicho aquí dos chupitos cinco euros allá que voy vamos que guay ala eres la maga de cariño de la interpretación la maga eres tú amor gracias amiguitos de luces por habernos transportado a tantos sitios esta tarde después de la merienda más chao mi vidi adiós cariño descansa lo que puedas gracias a ti me voy a mirindar venga es